Bueno, pues nos hemos venido al Lidl y estábamos mirando por aquí alguna cosilla y nada, no creo que vaya a coger nada. Bueno, he estado mirando también en el aquí, en el aquí sí que he comprado alguna cocina y ya os lo enseñaré luego, son unas lámparas y poco más. Y eso, y hoy no sé qué, voy a grabar poquito porque ya es por la tarde así que grabaré poquito y lo juntaré con otro o ya os digo lo de siempre, ya veremos cómo nos sale. Voy a buscar a mi niña que la tiene por ahí mi hermana. ¿Estás malo? Ven aquí. Ven, mira, ven, diles que estás malito, ven. Diles que estás malo. No quiere hablar porque dice que está malo. ¿Qué está malo? Tú ponte ahí. ¿Por qué? ¿Tú no sales? Ah, sí, sí sales. Luego te corto y ya está. ¡Qué risada, no! Hola. ¡Ay, quién lo enfoca! ¿Estás conduciendo, mi amor? A ver cómo haces pipí. Es que está malo. Está con una garganta. ¿A que sí? ¡Toma, tira esto! ¿Tienes faringitis o algo de eso, no? No puede hablar. ¿Eh? Ya, luego la recorto. Y a ti también se te ve. ¿Lo toqueteas todo? A ver, dale al claxon, hija. Dale, pipí. Mira aquí. Pipí. A ver las marchas, a ver las marchas. ¿Eh? Así, así, a todo, a todo. Están quitando al sitio. Bueno, pues también hemos estado en Carrefour. Y le he cogido un pijama para verano para la niña. Y... Y luego, lo de los peluchinos estos... ¿O ves? Mercadona. De los peluchinos estos le he cogido una fresa. Mercadona, na. ¿Qué mal se ve? Ahí, se ve en la cosa. Mercadona, na. Y luego en líder puedo coger una pera y un melón. Y poco más. Mercadona, na, na, na. ¿Tienes coche? Sí. Está por ahí mi padre. Haciendo el tonto. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Te sigue doliendo la garganta? No, mire. Soy una fresa, Ana. ¿El baba? ¡Baba, que conduzcas tú! Y por ahí tengo a la niña conduciendo otra vez. Uy, mirad todavía como... como brilla. ¿Tienes sed? ¿Y ahora dónde vamos a ir? No sabemos dónde vamos a ir. Uy. Si es que no sabemos ni dónde estará. Eso. Yo no. Nosotras no. ¡Baba! 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 ¡Hola, guapa! Nosotras no vamos a ir. Toma, ven que tienes mocos. Pues no sé por qué. ¿Por qué no? ¿Esto y el pañuelo de la niña? Pues el de limpiarle los mocos. Aquí. Toma, limpiale los mocos. Toma. Ah, también he comprado esto, que es un adaptador para el baño, para la niña. No, 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 no. Porque a ver si conseguimos quitarle el orinal y que haga pis en el baño normal. ¿La ves? No quiere salir, pero quiere salir el jodido. ¿Verdad, Iker? No, yo quiero ver. ¿Quieres ver? No, 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 no. A ver, pues si acaso. Tengo aquí los peluches de entretenimiento de la niña. Así que nada, iremos a cenar o yo que sé qué. Respides el tete tú, mi amor. De antes había de todo, ahora ya nos persiguen los pavos reales. Pero no se da la vuelta. Mira, mira, mira. Que le da miedo. ¿Dónde está el tete? Pídeselo, pídeselo, hija. ¿Dónde está mi tete? Pídeselo. Pídeselo. Señor. Pero si no están los patos. ¿Dónde hay un patino chico? ¿A dónde? ¿Dónde? Pero debajo del puente se ha metido uno como este ¿Como cuál? ¿Como ese chiquinino? ¿Pero dónde? ¿Ah? ¡Ahí! ¡Bueo! ¡Bueo! Hemos venido A un parque aquí de pavos reales Bueno, mirad Hay por ahí Los hay por ahí No sé si me escucharéis Porque Están todos estos piando y chillando Pero es que faltan los cisnes Y todo Es que antes había cisnes y todo Sí Ve que a mi hermano le da miedo Mentira A ti también te da miedo Otro Otro, mira que aquí hay más Mira Aquí hay más Mira ¿Dónde están el tete? ¿Dónde está el tete? Les está pidiendo el tete Les está pidiendo el tete Cuidado hija, no te caigas Mira, mira cómo saltan Uy, se vea contra los... Ahí Aquí no lo conoce El tete Los tete Pipi, los tete El tete Pipis, el tete Me da que creo que piso una mierda ¿Con qué pie? Entonces no Si es con el pie izquierdo Te da buena suerte Sí que las has pisado ¿Con qué pie has ido? Entonces no Mira, se está abriendo uno Entonces sí da buena suerte Mira, mira Que se está girando Hay uno Mira, nina Bueno, pues vamos a seguir dando por aquí una vueltina Uy, qué salto ha pegado Hay otro Qué susto pegan Otro abierto ¿Otro? Hay otro Mira, mira cómo tiemblan Mira Mira, patito pequeño, nena Pero no nos podemos acercar mucho Que si no nos muerden, eh Mira, hay tres amarillitos Dice al abuelo que hay para todos los tete Mi abuelo no tiene el tete ninguno Lo tengo yo Lo tengo yo El tete es tuyo Estamos en casa Y uff He dicho Voy a coger la cámara Y voy a relajarme un rato Soltando lo que llevo dentro Porque, madre mía La maternidad es muy bonita Pero los ratos que se pillan los niños los berrinches Y no sabes el por qué Te frustra Mucho Y es que no sabéis No sé qué hacer Y es que lleva unos días Pero fatal O sea, es que se coge berrinche por todo Pero por todo Yo no sé si es que es la época De cogerse el berrinche por todo O... No lo sé No lo sé Pero es que me frustra Eso me frustra Porque es que La hablo No me dice nada Solo llora 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 Y llora Y no tiene razones a nada Me dice que la coja Y es que la tengo cogida Me dice cojo, cojo Pero es que la tengo cogida Vamos a ver ¿Qué más quiere que la haga? Es que no lo entiendo No lo entiendo Y es que necesitaba soltarlo Porque es que Uff 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 No sé si a alguien más le pasa Pero madre mía Sé que mi hija es muy demandante Lo sé Pero... Uff Uff Hay que armarse de paciencia con mi hija, eh En fin Que nada Que ya después de haber soltado esto Las tantas de la noche Ya el maquillaje ya Ya Voy a cerrar aquí el vlog No sé cómo habrá quedado Siempre digo lo mismo Que no lo he dicho en todo el vídeo Pero por aquí abajo Os dejaré mi Instagram Que tenemos nuevo Instagram Y que nada Que si os ha gustado Os suscribáis Por aquí abajito también Bueno, mirad Uff Como me ha puesto De los mocos y del berrinche Es que... Y es que se ha vomitado y todo Dos veces En fin Que lo que decía Que os suscribáis por aquí abajito Que le deis al me gusta Si os ha gustado Y que compartáis Para que seamos más Y podamos llegar Por lo menos a los 100 ¿Vale? Por lo menos Luego ya Otro poquito más Pero de momento Los 100 Que ya queda poquito Así que nada Y dejadme en comentarios Si a vosotros También os ha pasado Lo de Tener Los niños así Tan demandantes Y que se cogen berrinche Por cualquier cosa Absolutamente Por cualquier cosa Y Y si queréis Dejarme alguna otra sugerencia Abajo en comentarios Lo que queráis Yo lo leo todo ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!